Música Bésame la boca con tu lágrima de risa Bésame la luna y te hago el sol con el pulgar Bésame el espacio entre mi cuerpo y tu silueta Y al mar más profundo besaré por tu pedaz Bésame el susurro que me hiciste en el oído Bésame el recorrido de mis manos a vueltas Con agua bendita de puente Bésame toda la gente que me bautiza y me bendice Esa manera de besar Bésame mis campos y mis flores con tus gotitas de colores Bésame la lluvia que renueva en la ventana Bésame mi vida y mis cenizas ¿Qué dirás que voy a besar? Bésame y deja con un grito que no llueve Bésame mi mente de ilusiones Bésame todas las pasiones Bésame mi río hasta que crezca mi covatura Bésame mi vida y mis cenizas Bésame mi vida y mis cenizas ¿Qué dirás que voy de presa? Bésame mis días y mis noches Bésame mis lluvios y mi cielo abrero solo. Bésame los ojos pa' flor mirar en la mañana, bésame la piel con el caudal de tus leches, con agua bendita de tu fuente, bésame toda la muerte que me ramotiza y me bendice. Esa manera de besar, bésame mis campos y mis flores, con tus boquitas de colores, bésame la lluvia que me espalda en la ventana, bésame mi vida y mis cenizas y me dirás que voy deprisa, bésame y deja con un grito que no lo ve. Bésame los reentes de ilusiones, bésame todas las pasiones, bésame el río hasta el desembocadura, bésame mi vida y mis cenizas y me dirás que voy deprisa, bésame mis días y mis noches y mis ilusiones, y mi cielo a pleno sol, y mi cielo a pleno sol.